Hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Pijama Training del domingo 28 de agosto del 2022. Ya hoy muchos chamacos entran. ¡Ey! Pero si son nada más y nada menos que, a ver, déjenme ver si me acuerdo de su nombre. Era el Leodoro y Estebanario. No, espérame. Era Estoben y Heleno. No. Espérenme, espérenme, estoy a punto de acordarme. Estaban y Alena. No, 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 no. Por ahí va, de Ana Cristina se me acuerdo. Hola, Ana Cristina. Hola. Esteban y Helen. No, casi, ¿verdad, muchachos? Ya sé, Esteban y Elena. Sí. ¡Yay! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Gracias. Qué bueno, los extraño muchísimo. ¡Ay, qué bonito gatito! ¿Quién es? Niebla, se llama niebla. ¡Ay, está precioso! ¿Es mujer o es hombre? Mujer. Bueno, macho o hembra. ¡Ay, qué bonita gatita! ¡Ay, qué cosa! Ve cómo tiene su trampita negrita. ¡Qué bonito! Muy bien, muchachos. Pues bienvenidos. Este, pues vamos a ganar nuestras libretas y a ponernos a dibujar, chicos. Aprovechar que no hay ningún adulto en la clase. Este, esto va a quedar grabado en YouTube, que no hay ningún adulto aburrido en la clase. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen adultos aburridos? Es broma, no, no se la crean. Ana, ¿cómo estás? Bien, aquí. Este, esperando para dibujar. Perfecto, me da mucho gusto. Yo he estado dibujando un chorro de acuarelas, no sé si han visto ahí en el Facebook. Si no, les quiero poner un poquito de lo que he estado pintando. Estaba haciendo unas comisiones artísticas, que eso tal vez tú también podrías hacer ahí en tu escuela, Ana. Le haces una caricatura a tus amigos. Así, tan, tan, y cobras por ello. Entonces, es como, ok, ¿quién quiere su caricatura? Yo, y puedes cobrar 10 pesos o 5 pesos o 20 o algo como que la gente, este, lo pague bien. Y les quiero enseñar, una de las que más así le ha gustado a la gente es esta, miren. Yo tengo aquí mi libreta de acuarelas, creo que esta ya la habían visto. Aquí están todas las de los dibujos. Y esta de aquí le gustó mucho a la banda, miren. Es este dibujo. ¡Wow! La hice casi toda, miren, con este pincel. Es bien interesante porque la hice con este pincel, que es chiquitito, chiquitito. Entonces, ahí estaba yo todo el día. Y luego vamos a hacer acuarela aquí en la clase también para que ustedes se puedan divertir, porque está bien chida la acuarela. Pero aquí tengo acuarela. Este es otro, mira. Esta es como una chava ahí entrando al agua o a la selva o no sé muy bien qué. ¡Wow! ¡Está padrísimo! En acuarela. Esta es una chica del trabajo que estoy también caricaturizando. Y luego, es bien raro, les quiero platicar, por ejemplo, este dibujo todavía no lo he terminado, ¿no? ¿Cuándo lo voy a acabar? I don't know. O sea, la neta es que no sé. Pero entonces, los voy haciendo así conforme, pues, me da como quedando de repente ahí la inspiración para ir dibujando. Entonces, también, bueno, está chido ese proceso. ¿No? ¿Ya tienen su libreta blanca? ¿Uhojas? También tengo mi libreta de rayones, no crean, ¿eh? Mi libreta de garabatas y cochinadas. Por ejemplo, esta es la portada de una clase de pijama training. Tal vez ahí se logra ver. Y dice, pijama training. Pero miren cómo empieza la idea. O sea, no crean que es así como, ¡Wow! ¡Un puro dibujo chido con Daniel! No. Tengo mi época, yo digo que hago popó en mi libreta de dibujo. Entonces, o sea, me permito también hacer así cosas muy a lo loco, ¿no? ¡Ey! ¡Ya llegó Diego! ¡Ya llegó Noemí! ¡Bienvenidísimos! ¡Hola, hola! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, Diego! ¡Qué gusto tenerlo por acá! ¡Pues muy bien! ¡Agarren su libreta! ¡Buenos días! ¡Hola, Noemí! ¡Buenos días! ¡Hola! Bienvenida, ¿cómo estás? ¡Ah, mira! ¡Ya también llegó Araceli! ¡Órale! ¡Sí se va a juntar la banda hoy! Pensaba que nada más se íbamos a hacer tres. ¡All right! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Bienvenida! Perfecto, ahí están todos viendo ya mi pantalla, el lienzo en blanco. Ajá. Ok, buenísimo. Pues vamos a irnos a nuestra historia. Por allá para Elena y Esteban, no se preocupen, no se perdieron de mucho. Lo que vamos a hacer en esta clase, específicamente Elena y Esteban, es crear un personaje de la nada. O sea, se lo tienen que inventar. Puede ser dibujado como quieran, puede ser el personaje que quieran, puede ser un gatito, puede ser un perrito, puede ser un robot, puede ser un karateka cibernético, puede ser un hada, lo que sea. O sea, pueden inventar el personaje que ustedes quieran. ¿Va que va? Y el resto del grupo, nos vamos a ir al personaje en el que estuvimos trabajando la semana pasada. Entonces, vamos a sacar ese personaje, vámonos tantito. A la última clase, yo voy a abrir el archivo digital para que medio nos acordemos de lo que andábamos haciendo. Daniel. Sí, dígame. Yo también puedo hacer el personaje. Claro, de hecho, tú lo tienes que hacer, mi querido Esteban. Ok, miren, ahí les va. Hemos estado trabajando desde abstractas, así imágenes como muy abstractas. Fuimos aterrizando un poquito. Esto fue lo que pasó en la clase anterior. Que de estos garabatos, al menos conmigo, pudimos llegar a este concepto de acá. Que era como un personaje así medio raro, chamánico, ¿no? Y allá en casita, también tú habías llegado a diferentes conclusiones con tu personaje. ¿Nos las pueden platicar de volada en un minutito? Este, para que también Esteban y Elena sepan de qué estamos hablando. Entonces, Ana Cristina, ¿nos puedes enseñar tus dibujos rápidamente y nada más como meternos en el contexto de tu historia? Ah, mis dibujos. Bueno, sí. ¿Suerán? Dejen, voy por ellos. Va, mientras, ¿quién quiere pasar, Noemí o Araceli? Como nada más contarnos un poquito la esencia de lo que hemos estado trabajando. Oye, Dani, yo no estuve en la clase pasada tampoco. Ah, ok. Puedo conectar. Inclusive te comento, yo estuve viendo la grabación que subiste, pero no está completa. No está completa, ¿verdad? No, no. Y este, y así es que en sí no, no entendí bien lo que se iba a hacer. Ah, no te preocupes, pero ya habías creado tu personaje en la anterior, ¿no? La anterior, sí. A ese, a ese va. Vámonos, Sara, porfa. No estoy en mi casa, por eso no estuve la semana pasada ando fuera y no tengo a la mano mi cuaderno ni nada. O sea, discúlpame. Ay, no te preocupes. Sí, ya estoy viendo aquí la listita. Tienes toda la razón. No, no te preocupes, Sara, no pasa nada. No pasa nada, Araceli, no te preocupes. Noemí, ¿nos quieres compartir de volada lo que...? A ver, así si me escuchan. A ver, yo tuve, yo inventé un personaje que se llama Plumín. A lo mejor le cambio a Plumita, porque es una pluma fuente. Entonces, esta Plumita fuente escribe, y al escribir, crea diálogo con otros personajes. De hecho, a partir de ello, generé un cómic o un cartón. Entonces, bueno, aquí está Plumita. Perfecto. Noemí, muchas gracias. Ana, ya andas por acá. Sí, este, bueno. El otro día estábamos haciendo la búsqueda de personaje, y yo hice primero estos como bocetos, y aquí hice, me salió así, logre de la nada, me salió esta figura como de un monstruo, y se me ocurrió hacer un monstruo, que es una bola de fuego. Este es el siguiente boceto que hice del monstruo. Se supone que es una bruja que se puede transformar en una bola de fuego. Y este, estaba, hicimos estos concept arts. Este, este fue el primero que hice. Y luego saqué este, hicimos estos otros. Perfecto, Ana. Y sí, eso es lo que hicimos. Muy bien, pues lo que estamos haciendo prácticamente, Ara, y también para allá, para Esteban y Elena, es crear nuestro personaje, y poquito a poco le estamos dando forma, ¿no? Lo estamos como apapachando mucho, como cuidándolo mucho, intentando también ver qué otras cosas podemos hacer dentro de ese personaje. Entonces, no te preocupes, Ara, si no has estado en las clases, igual Esteban y Elena, de lo que se va a tratar ahorita es de conectar con ese personaje y de seguir trabajando en él. Por ejemplo, Diego, que tú tienes un, un, un personaje muy padre, como perteneciente también a un género muy, muy chido, muy utópico, muy de, 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 de fantasía, tal cual es que te sigas. En inglés se le llama approaching, nada más, ¿no? Es como acercándote a ese concepto, acercándote a esa parte. Ya llegó Elian. Hola, Elian, ¿cómo estás? Elian, la clase pasada inventó a dos personajes increíbles. Uno se llamaba Dinky, y era una guitarra, y el otro se llamaba Tinker, y era una lata. ¿Ve a Elian? ¿Tienes tu dibujito ahí, mi amor precioso, chulo, bonito, para que nos enseñes rápidamente a Tinker y a Dinky? ¿Ve? Tinker y Tinker. Ándale, perfecto, ahí están. Y entonces, en lo que está trabajando nuestro querido Elian, es en inventarse la historia de cómo se conocieron Dinky y Timber. Entonces, también va a ser un proceso interesante, creativo, el que le vamos a dar ahí. Ustedes también, Elena y Esteban, pueden inventar el personaje que quieran. O sea, dense la libertad de crear varios. También puede ser una familia de gatitos, o un solo gato, o un gato y medio, o un perro-gato, o un gato-perro, como quieran. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita, o nos arrancamos? Bien, arranquémonos. Entonces, nos vamos a ir a nuestra hoja y vamos a dibujar la casa de nuestro personaje. ¿Ok? En caso de Esteban y de Elena, ustedes empiezan a dibujar su personaje. Todavía no dibujen su casa. Nada más empiecen a crear a un muñeco. Invéntense lo que quieran, ¿va? Puede ser una princesa, un guerrero, lo que sea. Y los que ya tenemos nuestro personaje, vamos a empezar a crearle el espacio donde este personaje habitaría. Por ejemplo, en el caso de Ana, pues tú puedes decidir también qué tan obvio quieres que sea para tu público, ¿no? ¿Qué pasaría si tu bola de fuego vive en una casa con televisión, como Patricio Estrella? O sea, tal vez deje de dar miedo y tal vez lo lleves a vivir a una cueva. O tal vez en esta clase, Ana Cristina, te conectes no con la bola de fuego con dientes, sino con la bruja que se convierte en esa bola de fuego. Pero, I don't know, no sé qué pueda pasar. Yo en mi caso tampoco sé lo que va a pasar. Por ejemplo, Noemí, estaría muy interesante ver en dónde vive esa pluma. Que de las diferentes plumas que tú inventaste, elijas una y le inventes un fondo tal cual. Un espacio donde pueda cohabitar. Y lo mismo por allá, Ara, y lo mismo Diego. Y mientras ustedes van sacando ese espacio donde va a ir cohabitando su personaje, entonces también van a ir obteniendo más información de su personaje. Y el proceso va a ser lo mismo que las clases anteriores. Si no sabes por dónde empezar o dices, chin, ¿qué hago? No sé qué dibujar. Entonces puedes comenzar igual que la clase anterior, haciendo garabato y medio con tu mano izquierda. y recuerda ya cómo vas tú obteniendo información en tu hoja y viendo a ver qué pasa. Entonces puedes comenzar a calentar, puedes empezar a hacer rayones. En el caso de Elian, que está haciendo su historia, entonces él puede inventar la casa de Dinky y de este Tinker. Entonces tú puedes dibujar la casita de Dinky, Elian. O le puedes dibujar su coche, o le puedes dibujar su escuela, o puedes dibujar la casa de la señora que los compró. Poco a poco va entrando en tu experiencia. Ya tienes un proceso largo de venir dibujando conmigo. Entonces, deja que la mano fluya. Yo le soy sincero, no tengo la menor idea de en dónde pudiera vivir mi personaje. Entonces, sí estoy aplicando la técnica de los rayones. A ver qué información se me revela por ahí. Porque no tengo ni idea de qué es lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué bonita! ¡Dánde tiene la casita! Y bueno, también se supervale no tener idea. ¿Tienes alguna duda, Elian? Cualquier cosa, acuérdate que me puedes preguntar, ¿eh? Y por allá en Valle de Bravo, Esteban y Elena, vayan ahí pensando, puede ser un personaje, o pueden ser varios. Tal vez uno puede ser más como de naturaleza, otro de ciencia ficción. Dejen echar a volar su imaginación. Y vayan creando un muñeco con el que se sientan ustedes identificados. Lo mismo, Diego, intenta inventarle algún fondo oscuro a tu personaje. Recuerda que puedes agarrar tu lápiz así, como para sombrear, de esta manera. y de esa forma abarcar más espacios en tu hoja. Si estás como yo, que no te fluye absolutamente nada, pues el garabato siempre es una buena técnica para que tu hoja te dé información. Muy bien, recuerda que si tienes agüita cerca, te recomiendo mucho, mucho que tengas a la mano agua. Para que fluya mejor la corriente electromagnética de tu cuerpo. Hola, gracias, bienvenida. ¿Están en Monterrey? Sí. Estamos en Monterrey. Javil se conecta en un ratito más. Vamos a tener que salir, pero se conecta en un ratito más. Vamos a desayunar, hijo. ¿Qué onda, Armando? ¿Cómo estás? Ahorita se conecta. Qué bueno, ya ayer quedé de hablarles por teléfono y no manchen, me súper desvelé, ya luego les cuento. Pero muy padre. Bonita clase, ahorita nos conectamos. Órale, gracias. Bye. Muy bien, recuerda que también puedes, por ejemplo, yo con este dibujo que hice, que ya se me está ocurriendo qué puede ser, pero si no me gusta mucho la idea, la puedo desechar inmediatamente a hacer otra nueva. O sea, es decir, si no te gustó la primer casa de tus compañeritos, Elian, puedes tomar otra hoja nueva y hacer una diferente, o en esa misma ahí rayonearle. Y si estás igual que yo, que no tienes idea por dónde empezar, entonces, pues voy a hacer otro garabato. y voy a ver en dónde me encuentro. Gracias. 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 ¿Daniel? Sí, dime, Elian. ¿Tengo que dibujar la casa por dentro? Sí, si puedes dibujarla por dentro Sería fenomenal Entre más información tengas De tu personaje, Elian, mejor Es decir Si tú puedes dibujar la casa Por dentro, por afuera Y también puedes hacer el baño Y también puedes hacer el papel De baño y la tarja De la cocina, mucho mejor Es decir Entre más información nos puedas dar Sobre tu personaje Pues mayor riqueza Va a tener tu personaje Gracias 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 Gracias. 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 A ver qué va dejando este trabajo de improvisación. Gracias. 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 Ya terminé. ¡Ay, perfecto! ¿Quién acaba de...? ¿Quién dijo eso? Yo, Elena. Elena es que no vi tu cámara. A ver, Elena, cuéntame, cuéntame qué se te ocurrió. Elena, ¿quieres compartir tu dibujo? Ah, mira, ya lo estoy viendo. Ok. ¿Qué es? Cuéntame. Ah, tu micrófono, tu micrófono. Un gatito, no, un diablito con alas, con unos bichos raros. El gatito aquí con el torbellino. Y pues se le ven los huesos y está lanzando lanzas como puñales. Y pues tiene propulsores en los pies. Ok, muy bien. Con propulsores, eso está bien cool. Tienes colores a la mano, Elena, para que le des una coloreada muy rápida. Y cuando acabes me avisas y seguimos trabajando en tu concepto, porque está muy padre tu personaje. Me gusta tu diablo con propulsores, el gatito no lanza cosas. Muy bien, si alguien tiene una duda, quiere presentar algo, cualquier comentario, recuerden que aquí estoy. Disponible las veinticuatro horas. Ya, terminé. A ver, Elena, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. ¿Ahí se ven? Ahí se ven. A ver, platícamela tantititito. ¿Esa casa de quién es? Esta es la de Dinky y la de Dina. Ok. Y a ver, cuéntame un poquito dónde viven, dónde, cómo está. ¿Cuántas son las escaleras? Ok. A ver, platícamela más. Este es el gatito de Dinky. ¿Ah, tiene un gatito? Sí. ¿Cómo se llama el gatito? O de Timber. Ok. ¿Cómo se llama? No sé. Ok, cuando puedas, invéntale un nombre. Las nubecitas. Ok. Ay, qué bonito te quedó. Pero a ver, espérame, Elena. ¿Ahí vive la guitarra y la lata o la señora también? Ah, no, sí, también vive la señora. Ah, ok. Es el gatito de la señora. El gatito también es de la señora. Ah, muy bien. Oye, Elian, ¿y se te ocurre cómo es la señora? Ajá. Pues la señora nunca aparece en el cuento. Sí, sí aparece. Sí. Va. ¿Te late dibujarla? Sí. Órale, a ver cómo se ve la señora. La dibuja aquí al lado o por acá. Yo creo, mi querido Elian, a mí me gustaría en otra hoja, la verdad, para que podamos trabajar después con esa información por separado. ¿Aquí? Ándale, puede ser ahí. Y recuerda, si le quieres también poner un nombre al personaje de la señora, también se vale. Me gusta mucho que Timber, Elian, estoy viendo aquí el dibujo que nos mandó tu mami a la clase, que tiene como una trencita, ¿no? La latita. Ah, sí. Se ve bien padre. Ok. Voy a compartir pantalla. Es decirle a... Pues no sé, a mi cerebro como dibujar lo que quiera, ¿no? De esa forma muchas veces también se... Nos relajamos más, pues. Mira, Elian, esta es mi versión de Dinky. Algo así, bebé. Es que están muy padres tus personajes y dan ganas de dibujarlos. Y bueno, así pasa en el dibujo. A veces no estás inspirado en un proyecto, a pesar que tienes que trabajar en ese proyecto. Y yo siempre recomiendo a mis alumnos que se desestresen de la manera en la que se pueda, ¿no? Bueno. Bueno. Cuatro. Bueno. Bueno, bueno. y también me permito por ejemplo, si en este dibujo no está la energía de Sujúa, por ejemplo o sea, si no le encuentro energía de Sujúa a este dibujo puedo permitir también que este garabato que estoy haciendo, que este boceto que estoy haciendo también pueda ser para otro personaje ¿Quién ya acabó? Ya ¿Elena? Sí A ver, échale Quiero ver, quiero ver al diablito coloreado Ah, mira que bonito está bien chido Ok, muy bien Perfecto Ahí te van las dos preguntas más importantes del año Elena ¿Qué demonios hace ese diablito? O sea, ¿quién diablo es ese diablo? ¿Qué hace? ¿Por qué tiene propulsores? Todo lo que me puedas platicar de tu personaje Entre más información, mejor Y su casita ¿Dónde podría vivir tu diablito? ¿Cuál? ¿A qué lugar se va a dormir? ¿En dónde come? ¿De qué se alimenta? Invéntale así como su contexto Pues Este Piénsalo Voy a primero Y después ya Sí, exactamente No me digas ahorita Si te cansas Se vale darte un break Si te dan ganas de hacer pipí Se vale levantarte al baño Si te dan ganas de desayunar Lo que quieras No me digas No me digas No me digas No me digas Cualquier cosa, Esteban, me puedes preguntar también. Cualquier cosa, Esteban, me puedes preguntar también. Súper lenta mi computadora, a dejar de compartir un poco también para que se enfríe un poquito mi compu. Gracias. 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 ¿Qué te llamas? Esteban, ¿qué hacen? ¿Qué trabajan? ¿A qué escuela va? Ups. Eh... ¿Está casada? ¿Tal vez no está casada? ¿Por qué compró a Tim de Timber y a Dimki? Ah. ¿La inventamos? A ver qué sale. Eh... O, ahí te va. Puedes inventar a otro amigo De Dinky y de Timber O puedes dibujar La mascota, puedes dibujar lo que tú quieras Sobrino Pero Incluso Elian Puedes inventar otra historia Además de la de Timber y la de Dinky Tú eliges si quieres seguir trabajando En este cuento O nos pasamos a uno nuevo Sí, voy a hacer a otro amigo de Dinky Órale, me parece Espectacular Ok Gracias. Recuerden, y este tal vez es un truco para ti, mi estimado Diego, tú que ya también estás, digamos, como en otra noción del concept art. Art. Uno puede inventarle un nombre a su personaje a partir de la adicción, es decir, de los sonidos que quieres que tu personaje represente. Y es así como se nombraban muchos dioses en la antigüedad, sobre todo en las culturas de África. El nombre del dios lo denominaban como por el sonido gutural, por lo que te representaba. Es algo muy abstracto, Diego, pero tú puedes decidir si tu personaje quieres que te lleve más a un grr o a un shh. No sé si me explico, es así como muy etéreo, digamos, la información. Este, lo entiendo muy bien, y de hecho, o sea, como tal como que lo, o sea, lo tenía en mente de poner un nombre como con un idioma que tuviera el personaje. Pero no entendía por qué, no sabía que eso pasaba, está muy chido, güey, tiene mucho sentido, y lo puedes crear la historia también como, o sea, aporta la historia, ¿no? Un buen, y entonces ya te vas creando hasta un lenguaje, ¿no? Está interesante. ¡Qué chido que me entendiste! Es difícil de explicar eso. Elena, muchas gracias, amigo. Vámonos con el... ¿Quién ya había acabado? Sí, ¿verdad? Elena, vamos a ver la casa del diablo. Vamos a ver en dónde vive, qué dibujaste. Échale, Elena. Hola. Pues no lo dibujé, solo, este, pues, este, pues escribí lo que, lo que hace mi diablito. Ok. A ver, plásticame. Vive en una cueva con pisos de oro, se alimenta de corderos, y en vez de agua, este, bebe sangre. All right. Pero no son para volar, pero mantiene el equilibrio con ellas, y para volar usa los propulsores de sus pies, tiene una cola de fuego, se le ven los huesos, lanzas por la mano derecha, y tiene unos bichos y un gato en un torbellino. ¡Guau! Sí, está bien, diablero tú, diablo. Yo vi cómo sonrió Ana Cristina cuando mencionaste una de las características primeras, porque nos encanta el género de terror a Cristina y a mí. Y justo Cris está haciendo una historia también como de miedo, de susto, de terror, y yo también. Entonces, bienvenida al club de, al club de los niños del terror, le vamos a poner. No, pues muy bien, Elena. Si quieres, te puedes dar un break. Si quieres, ya también, tú ya, si quieres acabar la clase, ya también puedes decir, ya, acabé la clase. Este, aquí vamos a seguir dibujando. Si te quieres dar un descanso y regresar a dibujar otro personaje en la historia de tu diablito, sería muy interesante. A mí me encantaría, Elena, porque me gustó mucho tu personaje, y creo que tiene muchos detalles muy padres. A ver, ¿qué más sale? ¿Qué más puede? ¿Quién más existe en ese universo? Como en el universo de Elia, ¿no? Que tiene una guitarra, una lata, una señora, el gatito. ¿Quién más podría existir con ese diablito que lanza cosas? Y veo que está Noemi. ¿Nos quieres mostrar algo, Noemi? Sí, mira, aquí está. Aquí está Plumita, mira, aquí la estoy tapando con mi mano. Plumita vive, Plumita vive en un tintero, bueno, ahí duerme, de hecho está dormida, ahí está la onomatopeya de sueño, es la seta. Entonces, vive en un salón de clases, porque puede convivir con muchos, muchos, muchos personajes. Acá está otro, aquí está donde están los lápices de colores, plumas y demás. Ahí, al fondo, se ve el pizarrón. Ah, no miento, ese no es el pizarrón. El pizarrón anda por acá. Ahí está, este es el pizarrón, los plumojices o jices, y esta es una hoja en blanco, porque Plumita es como habla, escribiendo. Entonces, ahí se olvidó una manzana. Ok. Y este, goma, sacapuntas, la regla, el compás anda por ahí, también por ahí lo pite. Entonces, a través de ellos, es como se va a generar la historieta. Ok. Que estoy, bueno, donde utilizo esos personajes. Me encanta, me encanta, Noemi. Pues a escribir, mi querida amiga, no sé qué más decirte. O sea, fíjate que no siempre tu dibujo tiene que ser el último dibujo, ¿no? O sea, hay muchos directores, digamos, que no se les da tan fácil la habilidad de dibujar, pero tienen su equipo, como Luis Miguel, haz de cuenta. Luis Miguel no es el mejor saxofonista, tampoco es el mejor baterista, tal vez ni siquiera toca la guitarra, ¿no? Pero tiene un equipo de gente muy profesional que sí le dedica a eso y que le ayuda a proyectar lo que necesita la industria de Luis Miguel, no tanto el artista como tal, si me explico. Lo mismo pasa en el dibujo y lo mismo le comentaba a Diego. Tú puedes tener una idea muy chida que sabes cómo se tiene que ver y tal vez a mí no me va a salir. O sea, yo he tenido que contratar dibujantes para que me ayuden a descifrar, traducir lo que tengo en mi cabeza, que a mí no me sale, Noemi. Por más que quiera el dibujo, me ayudan a traducir, ¿no? Entonces creo yo que tienes un gran concepto y que se puede traducir a algo muy comercial. Ahorita que me enseñaste ese pizarrón, en mi mente sí llegaron imágenes de cómo se vería eso para una caricatura educativa, por ejemplo. También. Pero ya traigo como ese camino de decir, ah, se puede ver así, ¿no? Entonces, creo que tienes una idea muy padre, Noemi. Incluso esta media política, porque puedo hablar de la implementación del nuevo programa de educación primaria. Y a veces lo que yo no me animo a decir abiertamente, ah, Plumita sí se anima a decir cuáles son sus fallos. Al contrario, ¿no? ¡Me encanta! Sus aciertos, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, también puedo entrarle por ahí. Pero, bueno, me gustó la idea también y hay que refinarla, desde luego. Adelante, Noemi. Está muy bonito. Muchas felicidades. La misma recomendación que con Elena. Si quieres dar un break, seguir dibujando un poquito. Vamos a estar todavía, creo que unos 20 minutitos aquí en la clase. Un poquito más, menos. Pero, adelante, bienvenidísima. Dani. Dígame, Araceli. A ver, ¿te puedo mostrar lo que llevo y que más o menos me orientes un poquito? Va, dame chance nada más. Déjame apagar mi video tantito. Sí. ¿Por qué? Es que se está alentando, se está alentando mi sistema. Entonces, déjame, lo descanso tantito. Sí. Sí, mí, mí, mí. Qué hermosa. Ahorita nos lo platicas, Eliana. A ver, que empiece Eliana. ¡Hola, Eliana! El amigo de Binky es este. ¡Qué chido está! Muy bien, Eliana. ¿Y ese tiene algún nombre o algo? ¿O todavía no? No, todavía no. Todavía no. Muy bien, Eliana. Oye, qué bonito te quedó. Muchas gracias. Si tienes tus colores por ahí cerquita, le puedes poner un poquito de color. Aquí tengo mis vientos. Ah, bien, vientos. Muy bien, muy bien, amigo. Y Ara, ahora sí, venga. Oye, no tengo aquí a la mano lo que hice en la semana antepasada, pero sí recuerdo el proceso de que fue una imagen en sí que representaba a la humanidad, en donde estaba llena de energía, de los seres, de la energía del universo, como para salvar al planeta. Entonces, siendo en esa tónica, empecé ahorita a trabajar y me salió esto. Mira, te quiero presentar. Lo hice en dos partes. Entonces, esto es en sí el universo, el espacio sideral, ¿sí? Hay gusanos de, como que te llevan a las galaxias, hay galaxias. O sea, esto es el universo. Y están destellando de mucha energía. Pero luego, aquí en el planeta, aquí abajo, esta es una cabaña, una casita, en el bosque y un río, donde vive esta niña, que se llama Cristalina. Y esta niña Cristalina vive aquí en la Tierra. Pero ella tiene mucha energía, es muy espiritual. Y todos los seres de luz, como que está en sintonía con los seres de luz. Y también ella está en sintonía con el universo. Entonces, ella busca la forma de encontrar en el universo precisamente la energía y la paz y mucho amor. Porque ella se da cuenta que en el planeta es lo que necesita. Quiere restablecer, quiere restablecer la vida en el planeta. Y entonces está cargada de ese amor y de esa energía. Entonces, por ahí más o menos quiero llevar la historia de esa niña y que en algún momento dado pueda salir y pueda ir al espacio y encontrar la respuesta para traer paz y energía y amor al planeta y pueda restablecer otra vez la fraternidad en la humanidad. O sea, algo así, por ahí quiero llevar mi historia. Ok. ¿Cómo ves? Me encanta. Me encanta, me encanta. Está muy interesante. Sí, entonces, tengo que aterrizar, darle forma y por ahí ver luego qué encontrar en el espacio, qué otros personajes va a encontrar y que haga ese click, ese contacto y que precisamente pueda expandir, expandir todo su ser con las personas que lo rodean y con su entorno. Por ahí. Ok. ¿Eh? Ok. Pues está muy profunda la idea, Ara, como generalmente, sí, sí, me encanta que siempre pasa contigo eso, que tienes un background muy interesante de todo lo que ya quieres, ¿no? Que a veces uno siente que no tuviera nada. Así como, chin, pero pues nada más tengo esta cosa. Y ya que lo platicas, es como, guau, nos acabas de dar todo un universo, ¿no? Entonces, yo te invitaría a empezar a bocetear, a colorear, que de repente en estos ejercicios de dibujo personales que tú haces, vamos a empezar a ver qué proyectan las ideas de este dibujo. Ah, ok. Este, y lo mismo va para Noemí, ¿no? O sea, a veces los dibujos ya están hechos, nada más tenemos que borrar las partes de la hoja que, para develar el dibujo que ya está hecho. A veces a mí me gusta así imaginarme eso. Entonces, adelante, Ara, a seguir trabajando. Muchas felicidades. Gracias. Oye, igual me voy a tener que retirar un poquito antes. No te preocupes, no pasa nada. Yo creo que ya también en un ratito ya nos vamos. Sí, luego me comunico contigo de manera particular para explicarte todo, cómo estoy ahorita y por qué no he estado bien así en clase. Ay, no te preocupes, Ara, con mucho cariño yo aquí estoy. Sí, gracias. ¡Eleanos! Ah, mira, ya escribiste toda la historia. Súper. Y ya también acabó Elian. Oh, Dios mío, está acabando todo el mundo. Ok. ¿Quién quiere decir primero lo que se le ocurrió? Tú. Yo. Órale. Pero, espérame, ¿te puedo hablar así como un niño chiquito de tres años? ¿Tantito para sanar mi adulto pegajoso interno? Sí, sí. Sí, va. Una, dos, tres. A ver, mi amor precioso, preséntame tu dibujo chiquito, calabacita, así, con cosas y con plombrices que le salen del cuerpo. Dime, mi rey, tu personaje precioso, divino. ¿Este es? Muy bien. ¿Ya le qué? Ya le puse color. Ah, muy bien. Oye, ¿la señora está enojada? No, bueno, no sé. No, 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 ¿verdad? No. Oye, ¿y qué representa el corazoncito que le pusiste a la señora en su playerita, Elian? Sí, es una playera con un corazón. Nada más así un corazoncito ahí que está en la playera. Ajá. Ah, muy bien. Oye, ¿y por qué tienes sombrero? ¿Hacía mucho sol ese día o traes sombrero siempre? Pues porque así se lo puse. Ah, muy bien. Perfecto, Elian, muchas gracias. Me gustaron mucho tus dibujitos. Gracias, Elian. Y ahora sí con Elena. ¿Nos quieres platicar un poco en la historia o lo dejamos para la próxima clase? Es que aún no la he terminado. Ah, no te preocupes. Muy bien. Ahora sí que, ¿a qué hora quieren acabar la clase hoy, muchachos? La podemos acabar a las once y cuarto. Mañana, dice Elian. Gracias. Qué bonito comentario. Ustedes me avisan, ¿eh? Yo aquí ando bien tranquilo. Miren, les comparto un poco lo que voy. No sé si se ve que sea como un camino a una cueva. ¿Sí? Dice, ah, qué bueno. Como que yo decía, sí, a ver si se entiende. ¿Está en perspectiva? Está en perspectiva, sí. Entonces, no tenía ni idea de qué hacer y empezó como aquí un poco la propuesta en este garabato. Y me gustó, entonces, como que sí. Y lo voy a ocupar igual para una historia. ¿Sí, dime, Elian? Gracias, ¿ya se fue o porque aquí no me aparece si ya se fue? Pues, no, creo que no. Ya se fue, pero va a regresar. Ah, ok. Y si quieres, puedes seguir dibujando o tomarte un descansito. Lo mismo va para los demás. En lo que viene el doctor Javil. A falta el doctor Javil, ese me me ha olvidado. Este, yo te quiero comentar, Dani. Adelante, Nami. Que fue a rescatar el libro que te comenté la vez pasada, que viene a la cafetería. Y el libro se llama, ahorita te muestro la portada, breve manual del libro fantástico. Lo escribe, ahora a ver, acá te digo quién, aquí está en la portadilla. Es, este, Roberto Abad, pero son varias personas, este, no nada más es él. Y está editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es este librito. Ahí está. El manual es un librito chiquito, como tú lo ves. Tiene noventa y tantas páginas. Y este, está bien chiquitito. Entonces, está escrito entre, ¿qué te diré? Para hacerlo reír un poquito. Ok. Pero también está escrito en forma seria. Entonces, bueno. Y entonces, aquí es donde habla, en donde dice que ustedes son herederos del arte. Y me gusta, habla muy bonito. Y si tú no puedes, y se ve con un ilustrador, porque ellos son los herederos del arte. Y entonces, ¡ay! Oye. Qué bonito eso. Te voy a poner. Te voy a tomar la foto, donde dice esto. Y sí, te la voy a mandar. Por, por favor. Porque sí me llega bien, bien cañón, ¿eh? Acá está. Va. Y bueno, sí lo pude rescatar el, el librito. Ay, qué chido, Neumí. A mí, muchísimas gracias. No, sí me llega bien fuerte lo que me dices. Muchas gracias. No, de nada. Oye, ya andaba por allá, Gracia. Hola, Gracia. Hola, Gracia. Creo que ya se fue. Hola, hola, Gracia. Hola, ¿cómo están? Buenos días desde Monterrey. Con sus montañas hermosas. Los saludamos. Hola. Gracias. Eh. ¿Te acuerdas que cuando nos hablamos hace rato? Eh, ¿no me dijiste las montañas? Ajá. Ajá. Son unas montañas hermosas. Luego las dibujo. Ajá. Oye, Grace, pues si quiere, estamos ahorita todos muy clavados en nuestro dibujo. Claro. Y es un buen momento, fíjate, para que Javil tome la palabra, para que nos vaya platicando. Ok, ¿de qué fue un poco la temática? Hoy seguimos trabajando con personaje. Pues seguir en la creación de nuestro personaje y acercándonos a la persona, a lo que estamos inventando. Ok, muy bien. Ahorita se los paso a Javil. Perfecto. Yo voy a seguir dibujando. Ok, en cinco minutitos se conecta Javil. Vamos a un lugar donde no haya ruido. Un abrazo por allá, pues. Gracias, pues, chicos. Gracias, pues, chicos. Gracias. 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 Salpillo aquí a Monterrey. ¿Y sabías cómo es el día de los abuelos? Muy bien. ¿Sabías qué? Hoy es el día de los abuelos. Ajá. Ah. Bueno, feliz de celebrar. Felicidades. Yo no sabía que hoy es el día de los abuelos. Felicidades a todos los abuelitos del mundo. Dale, pues. al rato platicamos el día. Ajá. Vamos a ir a Monterrey. Ah. Aquí nos vemos. Sí, bye. Bye, Elian. Bye. Hola, Armando. Hola. Bienvenido. Oye, perdón, ayer ya no te hablé, caray. Me ocupé de repente. Ya me di cuenta. Sí, perdón, te quiero pedir una disculpa públicamente a nombre mío y de todos los hijos del mundo que no le llamaron a su papá cuando quedaron de llamarle. Se me complicó mucho ya. Bueno, ya te cuento al ratito, pero bienvenido, bienvenido. Aquí estamos. ¿Qué quieres que diga hoy? No, pues lo que tú gustes, Armando. Ilumínalos con tu sabiduría. ¿Ahorita o más al rato? No, yo creo que estamos a muy buen tiempo. Son las once y cuarto. ¿De qué trató la clase de hoy? Hoy estuvimos creando. Hoy fue una clase exclusivamente de creación. No tuvimos calentamiento. Elana hizo una idea muy interesante de un diablito muy padre. Y fue una clase de pura creación. Ah, pues entonces vamos a hablar de la creatividad. La creatividad es un elemento que quizás la parte más humana que tenemos es la creatividad. Porque sí vemos en otros animales que resuelven problemas de manera creativa. Pero no se puede comparar la creatividad que tiene un bonobo o que tiene un chimpancé con la creatividad que tenemos los seres humanos. Somos tan creativos los seres humanos que a veces hemos estado a punto de autodestruir. Eso es lo que sucede. Los inventos que tiene el ser humano han sido a veces de la forma más letal. Las bombas y las armas y todo eso son invenciones. Pero no son invenciones que vayan a generar un bienestar. Al contrario, son invenciones que pueden generar una destrucción. Y eso no es como de gran. Entonces, finalmente, el ejemplo es este. Resulta que en el mundo hay algunos lugares donde están solamente habitados por chimpancés, por changos. Y entonces en esa manada, una de las líderes, porque siempre hay un líder macho y también hay una líder hembra. Entonces, resulta que esa líder está buscando qué comer y siempre espera que la fruta caiga, caiga del árbol para poder comerla. Pero resulta que cuando cae, se llena de tierra. Y entonces la changuita está acostumbrada a limpiarla así con la mano. La limpia y entonces ya la puede, la dice la compra. Pues resulta que en una ocasión, esa fruta cae en el agua, porque el árbol estaba cerca de un río. Y entonces cuando la changuita levanta la fruta del agua, se da cuenta que está limpia, ¿no? Y entonces aprendió que era más fácil lavar la fruta que estarla quitando la tierra con él, ¿no? Y entonces resulta que en la próxima fruta que se cae, va y la mete al agua. Y eso es la lava. Y eso es la lava. Pero la están observando otros miembros del clan, pues otros changuitos la están mirando, ¿no? Y entonces resulta que por una ocasión que hubo un éxito en una respuesta nueva, porque nadie había hecho eso antes, entonces ya resulta que se crea un nuevo hábito, o sea, una nueva forma de alimentarse. Y de ahí en adelante todos los changuitos de esa manada iban y lavaban su fruta, ¿no? O sea, ya aprendieron, ¿no? Y no nomás ha habido eso, esa observación, sino hay otra observación que hay otra clase de primate que comen hormigas y entonces resulta que igual uno de los machos lo que hace es meter una varita en el hoyo de las hormigas y resulta que cuando las hormigas se ponen en esa vara que ponen, pues se las chupa, ¿no? Y ya se las come. Pero resulta que después de tres o cuatro veces, pues la varita queda ensalivada, llena de saliva. Y entonces cuando hace eso, él se da cuenta que hay más hormigas, o sea, saca más comida, ¿no? Que cuando está seca. Y entonces otra vez otro miembro del clan se da cuenta y va y saca su varita y antes de meterla lo que hace es ensalivarla, ¿no? Y entonces la mete. Y entonces así se ha demostrado que efectivamente estos animalitos son capaces de generar solución de problemas de forma creativa, ¿no? Pero resulta que nosotros los seres humanos, pues tenemos un grado de creatividad muy elevado que no tiene nada que ver con lo que podemos observar en otras especies, ¿no? Porque nosotros somos mucho más inteligentes, tenemos una corteza cerebral más elaborada y obviamente aparte de que hay una elaboración mayor, también hay una intención. Se trabó la cámara, ¿verdad? Lo que ven es que hay manos, ¿no? Así en las paredes de la cueva, ¿no? Y que están ahí todavía y que eso tiene miles de años. De tal manera que hay dos actividades que son como parte del principio de la humanidad, que es, bueno, en realidad son tres. Es la música, la danza y la pintura. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Pues yo me imagino en aquellos tiempos, ¿verdad? Sin nada de lo que tenemos nosotros ahorita, porque a las seis de la tarde ya era casi de noche, entonces si ya habrían descubierto el fuego, pues prendían una hoguera, ¿verdad? ¿Y qué sucedía? Pues comenzaban a danzar alrededor de la hoguera, ¿no? Y a cantar y a moverse. Entonces resulta que el arte, tanto la danza como la pintura, como la música, son cosas que vienen de miles de años. Entonces, una persona de nuestra época, de los años 2000, que tenga un cultivo del arte y especialmente de la música, de la danza y del baile, de lo que es la pintura, o sea, de lo que es la danza, la pintura y la música, una persona que cultive eso va a tener una excelente salud mental. ¿Por qué? Porque si yo estoy triste, pues voy y bailo, ¿no? Voy y canto, ¿no? Que esa es la otra. Aprendieron a cantar también. Y en México tenemos un dicho que dice, el que canta su mal espanta. Y es muy cierto, ¿no? Y tenemos una canción, que es Cielito Lindo, que dice, cantando se alegran los corazones, ¿no? Canta y no llores, porque cantando se alegran los corazones. Y es muy cierto eso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan tristeza, o se sientan enojados, o tengan una emoción negativa, píntenla, o báilenla, o hagan un poema de eso, o escríbanlo, ¿no? Porque eso va a permitir que el fluir de esa emoción, que puede ser una emoción perturbadora, tenga manera de salir. No se queden con las emociones adentro. Porque si tú, como también te dice el dicho, te tragas tu coraje, te va a hacer daño. No hagas eso, ¿no? Igual, si estás alegre, pues ríete, no te aguantes la risa, ¿no? Porque si tú, lo que haces es aguantarte las emociones y no sacarlas, esas emociones te van a hacer daño. Te van a hacer daño. Entonces, si tienen ganas de gritar, griten. Si tienen ganas de llorar, lloren. Si tienen ganas de reír, rían. Y si tienen ganas de tener coraje, pues agarren una pelota y denle una patada, ¿no? O agarren una pera de box y denle un golpe. O una almohada, ¿no? Y ¡pá! Le das un golpe, ¿no? Obviamente con el cuidado de no lastimarte tú mismo. Porque a veces el coraje es tan fuerte que van y le pegan a la pared y se rompieron la mano. Y eso ya es poco inteligente. Y he conocido casos, ¿eh? O sea, le dieron a la puerta la alacena y se rompieron los dedos, ¿no? O otro señor va y le pega una patada a la puerta y se rompió el pie porque la puerta era de madera maciza. Y pues no, o sea, sacó su coraje pero de una manera no tan inteligente, ¿no? Entonces, siempre que tengan ustedes una emoción y sobre todo si se trata de una emoción perturbadora, o sea, algo que te molesta, que no te hace sentir cómodo, pues lo que tienes que hacer es sacarla. Y una buena manera de sacarla es utilizando tu creatividad para que dejes una hoja toda rayada que incluso a la hora que la rayas hasta la rompes, pero ahí quedó tu coraje, ¿no? O no, agarras y te pones a bailar hasta que te canses, ¿no? Y pones, para no molestar a nadie, te ponen los audífonos y pones una música de salsa o la que tú quieras y te pones a bailar hasta que te canses y vas a ver que esa emoción ya la estás dominando. Se llama, una sola palabra, gestión de las emociones, o sea, cómo gestionar tus emociones, ¿sí? Aprendan desde esa palabra. La gestión de la dificultad, es decir, de cómo puedo administrar mis fuerzas, mi inteligencia, mi sensibilidad para que esa emoción que me perturba, pues no me descomponga. Porque si yo me trago mi coraje, voy a andar enojado con las personas que ni siquiera saben por qué estoy enojado. Y no ando buscando quién me la hizo, sino ando buscando quién me la paga y resulta que me la paga mi pareja o me la paga el vecino o me la pagan mis hijos. Y yo debía haberme enojado con mi jefe en la oficina, pero como no me pude enojar con él en la oficina porque tengo miedo que me vaya a correr, entonces vengo y me enojo con mi esposa, que ella no me va a correr. O vengo y les grito a mis hijos. Eso está muy mal. O sea, eso no debe hacerse. Tú tienes que aprender a gestionar tus emociones. Y si tienes coraje, sácalo. Pero sácalo de manera inteligente. Nunca te lo traes. Y claro, de repente, no le puedes decir a la persona lo que le tienes que decir porque es una persona que no lo va a tolerar. Escríbeselo. Aunque no le mandes esa carta, no necesitas mandarla. O sea, necesitas sacar lo que sientes. Porque si tú no sacas lo que sientes, tu sueño no va a ser reparador. Y tu día, tú solito te lo estás amolando. O sea, tú solito estás haciendo que tu día sea un día malo. ¿Y todo por qué? Por no sacar las emociones. Y entonces, a bailar, a cantar, a escribir. Y la otra cosa que puede hacer esta gestión de las emociones es que lo pintes. Aunque sea un carabato y aunque sea un rayón, sácalo. Sí, sácalo. Entonces, esa parte es muy importante que nosotros la sepamos desde ahorita de que somos niños. De que no te quedes con las emociones. Porque las emociones, y sobre todo si son perturbadoras o molestas, son tóxicas. Es decir, hacen daño. Y suéltalas. Suéltalas, escríbelas. Y no necesitas, si haces un escrito, dársela al jefe que te trató mal. No. No necesitas. ¿Para qué se lo das? No lo va a entender. Mejor tú lo sacas y luego lo destruyes. Y ya. O sea, tú estás gestionando tu emoción. Y esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás perturbado, cuando no estás contento contigo mismo con la vida, la creatividad se va a cero. Y entonces una manera de poder combatir estos estados emocionales perturbadores es precisamente a través de la creatividad. Y entonces una persona creativa que cultiva cualquiera de las artes y si quiere tener mejores resultados, hace deporte. Cualquiera. Cualquiera. O si sea nada más caminar y correr y trotar, con eso tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita manejar las emociones. No nomás es en la cabeza. No nomás es en el pecho de lo que siento. Si no le tengo que dar oportunidad al cuerpo de no acumular tensión, porque cuando tenemos mucho coraje o estamos muy tristes, nuestro cuerpo reacciona. Si estamos con mucho coraje, estamos tensos. Y si estamos muy tristes, estamos muy apagados, nos queremos acostarnos, queremos dormir, no queremos salir a ningún lado ni ver a nadie. Entonces no hay que permitir eso. Y entonces una persona que practique cualquier deporte y que practique cualquiera de las artes va a tener una buena salud mental. Y de eso se trata. ¿Sí? Porque no es responsabilidad del otro. Es tu responsabilidad personal el que tengas una buena gestión de las emociones. Y además te vas a sorprender de una cosa. Cuando tú ves a una persona que no sabe gestionar sus emociones, pero tú sí lo sabes, no te va a gustar con ella. No te va a gustar estar con ella. ¿Por qué? Porque en el fondo es una persona tóxica que está siempre enojada o que siempre está triste o que siempre está con pesadumbre o que siempre está con pesimismo. Ah, pues esas personas no. ¿Para qué las quieres en tu vida? O sea, no las dejes. Aún así, siendo cercanas a ti, porque así puede ser tu abuelita o tu papá. No, esas personas no sirven de ejemplo. Entonces, les puedes ayudar, pero tampoco les puedes ayudar diciendo ¡Ay, por qué estás enojado! No, que te vean sonreír, ¿no? Que te vean sonreír y cuando te digan ¿Y tú por qué sonríes? Ah, porque la vida es la alegría de vivir y hay que cultivar eso. Y si tú te enojas, pues te pierdes de ese momento grato, ¿no? Y hay muchas formas de ponerse contento, ¿no? Y una de ellas, pues es precisamente hacer algo de deporte, comer rico y ser creativo utilizando las artes, ¿no? La música, la danza, la literatura, el canto. Cualquiera de las artes es bueno. ¿Ok? Esta es la lección de hoy. Perfecto, doctor Javier. Vamos a cultivar la alegría y la creatividad. Déjame escribirlo aquí de una vez. La alegría es la emoción más bonita que existe. Es la que más nos llena de salud. Las personas alegres y que sonríen viven más tiempo y son más sanas. Una persona enojada y triste, su cuerpo dice ya, ¿para qué quiero estar aquí? Mejor ahí nos vemos. Y entonces se enferma. Pero una persona alegre hasta lo malo le cae bien porque aprende de eso. aprende de eso. ¿No? El chiste es eso. O sea, la adversidad siempre va a estar presente. Pero ya lo he dicho, hacer de la experiencia una lección. Es decir, ¿qué me enseña la vida por presentarme esta situación que no me gusta? Es adversa. Y esa lección es lo que nos va a hacer más humanos y más felices. Muchísimas gracias, Armando. Qué lindo lo que nos compartes. Justamente, fíjate, en lo que estabas tú hablando, estoy haciendo estos como conceptos del capítulo de Jabil, del capítulo del libro 3, ¿no? Ya es una cosa muy avanzada, pero nada más te quería compartir que esto ya trata propiamente del personaje de Jabil, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Les recomendamos mucho que sigan incubando esa idea, que la sigan cuidando, hagan de cuenta que a mí me gusta pensar que este tipo de ideas que nos llegan tan bonitas como la que tienen todos en esta clase es como el espíritu de un niño, ¿no? Como es algo chiquito así que pediste, que debes de cuidar, que debes de apapachar, que debes de proteger mucho. Entonces, manténganlo, continúenlo trabajando y nos vemos el próximo domingo porque vamos a ir a lados que ni se les ocurren. Entonces, no nos despedimos, chicos, nos mandan los dibujos al chat y bueno, yo no puedo decir más que los quiero muchísimo. Gracias por hoy. Esteban, ¿quieres presentarnos tu dibujo? Nos vemos. Bye, Ana. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos. Un gusto. Bye, Diego. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Esteban? ¿Te la rifas antes de que se acabe la clase? Ándale, ándale. Sí, rápido, rápido. Enséñanos de qué es tu dibujo. Ándale, ándale, ándale. Yo mando el mío por Watts. Órale, Ana. Órale, qué padre está el marébulo. ¡Me encanta! Perfecto, Esteban. Nos mandas tu dibujo al Watts-Op. Bye. Hasta luego, gracias. Gracias.